Son declaraciones respecto a lo que pasó con el vendedor ambulante. Sí, sí, venga, queremos saber, pero ya hicieron las pases, usted ya hizo las pases con Alexander. No, pero mire, yo sí tengo que decir y tengo que defenderme, mi hermano. Claro, ¿por qué? Sí, señora. Yo personalmente le hice un comparendo a ese vendedor de perros. Yo, yo no mandé a ningún policía. Ah, ya, ya, ya. Yo se lo hice. Ah, ya, ya, ya. Claro, mi hermano, porque es que eso no se hace. ¿Cómo se le ocurre echarle piña a un perro caliente? Ah, ahí sí no va. Mi hermano, un perro caliente con piña es más empalagoso que comer Nutella y bajarla con agua panela. Ay, Dios mío. Por eso hemos acabado una serie de reglamentaciones para los vendedores ambulantes. Sí, sí. Por ejemplo, los que venden chicharrones con arepa. Sí. Mi hermano. Ay, Dios. Uf, qué. Mira, los que venden chicharrones con arepa con un pedacito de limón ahí al lado. Ajá. Tienen derecho a salir todos los días. Sí, claro. Todos los días. Ok. Sí. Y ojalá frente a mi casa porque esos chicharrones son una delicia, mi hermano. Cuervo, alcalde. Sin restricciones. Sin restricción alguna. Esos chicharrones que usted muerde un pedacito y le toca chuparse la mano. Uf. Joder, que queda el hilito, que queda el hilito así chorreando como de sangre. Uf. Uy, pero... Usted, ¿dónde come chicharrones, Ronald? Ya lo voy a encontrar. Yo le voy a recomendar a uno a la alcaldesa. Segundo. Sí. Se prohíbe que algunos vendedores de Vive 200... Sí. Hemos cambiado el nombre ligeramente para proteger el nombre de la marca. Sí, sí, sí. Los vendedores de Vive 200... Algunos se hagan los que no encuentran las vueltas mientras cambia el semáforo, mi hermano. Ay, qué dolor de cabeza, mi hermano. Sí, como para ver si uno le dice, no, mi hijito, deje así. No, mi hermano, no. Aunque, bueno, deberíamos porque a esa gente le toca muy duro, ¿no? Todo el día ahí, como salserín. ¿Cómo? De sol a sol. Y por último, mi hermano. Sí. Vendedor ambulante. Que yo mide por ahí en los andenes. Ajá. Que vende tumis a 200 pesos. Sí. Le echo su comparendo, mi hermano. ¿Y por qué? No, un tumis vale 50 pesos. Bueno, mire, donde vendan tumis a 200, uno dice, aquí cobran parqueaderos, mi hermano. Ajá. Alcaldesa, buenos días. Buenos días de qué, mi hermano. Uy. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero, alcaldesa, cójala suave. ¿Te acuerdas del yoga del otro día? Cójala suave. ¿Qué? No, 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 no. Mi hermano, pónese el tapabocas. Alcaldesa. No, 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 mi hermano. Ahí me salen los tapabocas. ¿A usted cómo sabe? Porque salen los tapabocas, mi hermano, porque no se le escucha. No, 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 no. Alcaldesa. Yo ando ti.